¡Hola chicos! Ahorita amanecimos en Milwaukee aquí con los compas, Ángel, Saúl. ¿Qué agarraste? Nada. El de este... Vanilla... Vanilla Coq. Vanilla Coq. ¿Cuál Vanilla Coq? Este. ¿No te acuerdas que nos hicimos? Un chipletón salió. Venimos aquí al Michael's. A ver qué tal. Top Guys, aquí ya estamos en Madison con su compa Jerry. Y con su compa Saúl. Vamos a ensayar para la tocada de mañana compartiendo escenarios con el fantasma, con la adictiva voz de mando. Se va a poner chido. ¡Cáigale! 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 Cáigale! ¡Cáigale! 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 No. ¡Cáigale! Más de perro... ¡Para el puto! 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 ¿Se vieron de vergasos? ¡Ay, pesa canadas! Ya, pues ahorita vamos a hacer soundcheck aquí, en un lugar que se me sabe, y pues vamos a ver. Aquí andamos con el compa Ángel, ya encontramos los instrumentos de los grupos nomás, mira que... Estamos en el cielo compa. Ya sé nomás, mira. Un... ¡Fuck! Esta, la de Goku. Está chida, la fortaleza. Creo que esa es la de voz de mando. ¿También esta, no? Sí, creo que sí. Sí. ¡Dime! ¡Fuck! 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 ¡Fuck!